Cuando se te cae el muerto en medio de Rivadavia Cuando se te cae el muerto en medio de Rivadavia Por si no estaba muerto Me muero Se te cae el muerto Se te cae el muerto pa Se te cae el muerto en medio de Rivadavia Me muero Me muero Tu te cae el muerto